¡Apúrate! ¡Te apidó! ¡Te apidó! ¡Órale! ¡Órale! ¡La verga! ¡Ya le voy a pasar! ¡Ahora! 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 ¡Órale! Cuatro son los integrantes que conforman Callaco Anexo al Extremo, un grupo de policías suburbanos de la localidad El Callaco, en el municipio de Coyuca de Benítez, quienes se han dedicado a trasladar a anexos y clínicas a personas que ejercen violencia debido a la influencia de bebidas alcohólicas y drogas a sus familiares, quienes en su mayoría son mujeres. Nosotros somos Callaco Anexo al Extremo de traslado. Nosotros nos encargamos de que las familias nos llamen, vamos por sus familiares y de acuerdo, el problema que tengan con el familiar es donde los trasladamos. Nosotros trabajamos con tres anexos, una clínica y dos anexos. Que ahí, dependiendo del paciente, qué es lo que padece, es donde los ingresamos. El nombre de esta agrupación surge debido a la extremidad con que se capturan a las personas, ya que estos, en muchas ocasiones, se han puesto violentos al ver que se los llevarán anexados luego de que sus familiares hayan autorizado el traslado. Era tanta la violencia que miramos que se me ocurrió poner, llevarlos al anexo y ponerle anexo al extremo. Por la extremidad que los agarramos en la cocina, en el cuarto, en el baño, donde estén, en la hamaca. Vamos y nos los llevamos. Nosotros simplemente, pues, vamos, nos llaman, agarramos a la persona. Si se pone violenta, pues la sometemos, forcejamos con ella y nos la llevamos, sea hombre o sea mujer. Nos la llevamos, con todo respeto, para el hombre o la mujer, sin golpearlo, solo someter. Porque, pues, la mamá lo está autorizando, el padre, los tíos, los hermanos. Aunque no saben con exactitud cómo es que se volvieron virales, su famosa frase de buenos días, amigazo, ha sido la característica principal de su labor que, incluso, usuarios en plataformas como TikTok lo han usado como audio. Aquí en El Papá yo tengo unos que son amigazos míos y, pues, me ha tocado llevármelo. Y le digo, Arajo, amigazo, eres tú. Y te vamos a llevar al centro de rehabilitación para ayudarte. Y de ahí ya se quedó la frase de que buenos días, amigazo. Y eso es lo que veo que las redes sociales andan mucho, pegó mucho. Tras casi un año de hacer este trabajo, los integrantes de este grupo han trasladado a más de 100 personas, donde ha sido el municipio de Tecpan uno de los que más han solicitado ayuda. Al ser dos grupos de callaco anexo al extremo, estos se dividen las zonas. Uno abarca solamente Acapulco, mientras el otro trabaja desde Callaco hasta San Luis Las Lomas. De Tecpan de Galeana, Acapulco. Acapulco, nomás que en Acapulco, como está el otro grupo, yo los transfiero allá y ellos van por los de allá. Sí, más cerca yo, de Acapulco hasta San Luis Las Lomas. Es en el municipio de San Jerónimo, donde se encuentra Cetrapat AC, un centro de rehabilitación que ha abierto sus puertas para recibir a las personas trasladadas por el grupo callaco para rehabilitarlas, ya que es el cristal, la droga más consumida en esta zona. El proceso de aquí, lo que nosotros tenemos son seis meses. Ya dependiendo el avance del usuario, pues ya se le va midiendo o si se requiere más tiempo. Hay personas que sí les requiere más tiempo, por lo que en esta zona es el consumo del cristal. Pues de repente en bajar lo que es, en desintoxicarlo, en bajarlo bien de la desintoxicación, pues cuesta más trabajo. Entonces sí se requiere a veces un poquito más de tiempo. En este centro se encuentran alrededor de 35 usuarios, quienes reciben atención psicológica, meditación, consejería en adicciones, liberación de emociones, entre otras, que bajo la norma 028 brindan de un espacio seguro para la atención de los beneficiarios. Pues alcohólicos y drogadictos, y ya posteriormente vienen siendo lo que son neuróticos, que ya vienen con la psicóloga, ya se les da un trato diferente más que nada. Más que nada también esto sirve de prevención. Para jóvenes que no han consumido, pues también puede ser como de prevención para que no lo hagan, ¿verdad? La popularidad que han cobrado los integrantes de Cayaco ha sido tanta que visitantes de países como Canadá reconocen el trabajo que hacen. Me parece muy, muy bien que estén haciendo este tipo de acto, porque la verdad ya hacía falta un grupo así. Era necesario, era muy, muy necesario. Su cuenta oficial de YouTube cuenta con más de 3 mil suscriptores, y es por donde quiera que pasan, que los ciudadanos les piden una foto o decir su famosa frase en un video personalizado, y hasta ser invitados a fiestas. En las redes sociales, serán de los muy famosos, Cayaco, Adexo, al extremo, pues hacen de bien a la comunidad, como se ha hecho, bienvenidos. Aunque existen comentarios divididos respecto a su labor, lo que es cierto es que este cuarteto de policías suburbanos son todo una celebridad de la Costa Grande de Guerrero, México y otros grandes países. Con imágenes de Salvador Solís, para N3 Guerrero, Jafet Flores. ¡Suscríbete al canal!